Música ¡Qué hay figuras de todo el mundo! Aquí soy FasaFrika de Mita Yándoles el segundo vídeo de Reaccionando a mis vídeos antiguos Sí, de hecho el último vídeo Les gustó muchísimo cuando ¿Se acuerdan de ese vídeo de Gundam matando ponis? Bueno, esto puede llegar A ser hasta peor, ¿vale? Si se pueden dar cuenta En este hermoso vídeo que están viendo enfrente Pues sí, pareciera que sea Un gameplay básico mío de Minecraft Pero lo que pasa es que es el primer gameplay Que hice de Minecraft en mi vida Quiero aclarar que este gameplay Lo hice con dos semanas de juego, ¿vale? Yo apenas estaba empezando A jugar Minecraft, pero dije ¡Sí, voy a intentarlo! ¡Quiero hacerlo! Fatal, ¿vale? No me acuerdo muy bien cómo era, pero venga Vamos a ponerle volumen Y vamos a empezar con el cáncer, ¿vale? Voy ¡Qué... hay gentecita bonita! Ojo, el saludo era igualito Bueno, cambiando algunas cosas, pero era igualito Pero super sosa ¡Qué... hay gentecita bonita! Bueno, ya, vamos a seguir Bienvenidos a este primer gameplay Del juego de los niños rata Mátenlo antes de que dije crías Oh, por Dios ¿En serio? Este es el primer gameplay del canal de... Este jueguito que realmente no sé Porque lo estoy jugando Pero lleva rata ¿Por qué será? Como sabrán, este es Minecraft ¡No! ¿Qué te hizo llegar a esa conclusión? Real mierda jugando este juego Pero creo que iba a ser divertido Ver cómo me mataban los bichos esos Y todo eso Y sigue siendo divertido Pues este es un survival normal Voy a ver qué tal me va Se va a ir fatal Sí, se fue del asco Lo primero que hay que hacer Como ya muchos deben saber Es buscar madera ¡No! Me gusta más la blanca El agua se bebe No sé por qué Es blanca ¡Pinché racista! En serio Bueno Como les decía Madre mía El juego está altísimo No porque No sepa Las construcciones O los crafteos Sino que Al momento de que aparecen Los monstruos Y todo eso Pues Me matan ¡Qué asco doy! Nargando tío O sea Si ya de por si soy malo Actualmente Contra la orden de muertes ¡Ay! ¿Verdad? Si ya de por si soy malo Nargando Imagínense aquí En muchas ocasiones Y seguro Todo lo que encuentre Lo voy a perder Porque me van a matar Mientras esté Quese una mina Y esas cosas En fin Voy a seguir Talando madera Siempre me gusta Talar lo que puedo Y Nada Ni nada Vale Se acabó el capítulo Chau Me pregunto Cuánta madera Será la necesaria Para poder empezar Con buen pie Vamos a dejarlo Hasta aquí Por ahora Ajá ¿Qué vas a hacer ahora? Lo primero que tengo que hacer Que fea de mi skin Es crafteo Hijo de la ley Sí Hagamos una mesa De crafteo Ajá Y la ponemos Ajá Voy a hacer un palo Unos palos Solo un Cuatro de palos Para poder hacer Un pico De madera Sí Había gente Que vio esta mierda Vale Mi objetivo principal Es poder hacer El de piedra Por ahora Bueno Al menos Yo sabía Vale Sabía eso Sabía eso Era mínimo Que yo lo supiera Vale Vamos por acá Mierda Es altísimo El sonido del juego En serio Ni sé de qué estoy hablando Por el sonido De las cosas Aquí está Vamos a empezar A picar la madera Picar la madera Ojo Estás picando piedra Vale Creo que Unos Veinticinco De piedra Es suficiente En fin Voy a cortar El video Aquí Para que no se aburran Viendo como pico La piedra Te viste Me corto Desde el inicio El video Vale Vuelvo con ustedes Bueno Yo estoy de vuelta Y Me acabo de dar Cuenta De que Tuve la mala suerte De empezar En Una isla Exacto Ahora Tengo que ir Tuve la mala suerte De empezar En una isla Exacto Qué malo ¿Dónde está El dolor El sufrimiento El drama El No ¿Por qué Tuve que empezar En una isla ¿Por qué Me mala suerte Que me persigue Algo así Exagera un poco Tío O sea Empieza a exagerar ¿Sabes? Y lo gracioso Es tu exageración Espero que no Bueno No, no, no No peleó No peleó No hay animales Hay muy escasas Cuevas Seguro Y Bueno Escaso Es tu capacidad De narración Por ahora voy a hacer Las herramientas Básicas Voy a Arrar más palos Ajá Eso dijo ella Y voy a Crear una espada Con 3 de piedra Claro Ok Voy a hacer otro pico Por si acaso Los picos Siempre son los que más Se usan en este juego Sigue usando Yo hago de A20 Y los uso todos Vale Y creo que es suficiente Por ahora El asa y el hacha No los voy a necesitar Por ahora Menos la pala Venga Pica Quita la mesa Que no esté con pico Vale Ok ¿Qué voy a hacer ahora? Me voy a colocar Ajá Por aquí Ajá Y voy a buscar En un bote ¿Eso era lava? Algún lugar que no sea una isla Veamos No podías hacer el barco antes ¿En qué versión estaba jugando yo? En un barco Por si se debe estar preguntando Si estoy jugando En la versión 1.8.9 ¿Por qué? Porque realmente No tengo Mucha preferencia A esa versión ¿Por qué? Cosas nuevas y eso Pero Estoy acostumbrado A la 1.8 Y Ya vas dos semanas jugando Así que Acostumbraré a jugar con esta Y cuando tenga que jugar con la 1.9 ¡No! Pues Jugaré con esta Realmente tampoco se me hace problema ¿Qué me pasaba, tío? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es eso? Tierra Pero Parecen ser Mini islas Ajá Voy a seguir un poco más adelante A ver qué consigo Hijo, no tienes comida Ve a matar las... Ah Vacas Pero No sé si aquí Creo que sí Voy a parar por ahora Adiós Adiós, barco Eso sí se ha mantenido Ok Lo que sería conveniente Es Que te calles Buscar un poco de comida O bajarle volumen al Minecraft Vacas, vacas Vacas, vacas Pero no se los hace como Ravin Ok, lo que es una mina Más adelante Se llama Ravin No, no Ok Ok Ah, mira Ah, mira Aquí también hay La continuación Ah, que te hizo llegar a esa conclusión ¿Qué estás haciendo de noche? Eso es malo No Veamos Te voy a conseguir Ovejas ¿Dónde hay ovejas? Si se hace de noche Ya es mi pervisión Tu pervisión empezó cuando empezaste a hacer este gameplay Ovejas Ovejas ¿Dónde hay ovejas? Solo veo vacas Las vacas No me dan Lana Dame lana Dame lana Bueno Después de una larga travesía Me acabo de acordar Eso de larga travesía Fue dos minutos después Creo que se me había acordado No me acuerdo por qué fue Que lo paré Entonces fueron cinco segundos después Y lo corté Porque había algo que Creo que fue que me dio lag Entonces dije Ay, voy a decir que tengo un larga travesía Oye, que sé que fue Yo no sé por qué fue No he conseguido ni una sola oveja Lo que es malo No había buscado nada Porque no voy a poder dormir Solo hay vacas Lo que es malo Porque no voy a poder dormir Entonces Lo de dormir es malo para mí Porque si no consigo ovejas Me voy a morir Y creo que morirme Es algo muy malo Morirse es malo Sí Me doy depresión yo mismo ¿Vale? Que no es malo Pero si no consigo ovejas Voy a tener que pasar la noche Porque está tan lejos del juego Matando todo lo que me quiera hacer daño Y como ya le dije a todos aquí No soy muy bueno pasando la noche No, no lo bueno es el juego Ser realista Muy fácil ¿Por qué no me das lana? Porque es una puta vaca Por eso no te das lana Bueno Voy a buscar Lanita A ver que consigo Ok, veo cerdos Aún me quedaba la mala costumbre de no comer Y oigo pollo Y también oigo zombie Ahí está mordina No sé si estoy hablando porque no me escucho Ovejas Veo una aveja Ah no, era un pollo Era un pollo Estúpido, pollo No veo más que todos los animales Menos las... Es que tío, estás en una sabana ¿Por qué? Tú tampoco me das Las sabanas cuando hay ovejas Nunca Tú tampoco me das lana Dame 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 lana Que feo suenan las arañas Tío No, 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 no Soy aracnofóbico Largo, largo, largo Soy aracnofóbico Sí, pues, pero Pero come Muerte, muerte Muerte, no, no Ok Ya pasó Ajá, pasó Pues soy aracnofóbico Y así Sé que estas arañas No son reales Me da pánico Callate, callate Callate Me da pánico A ver Vale Míralo, míralo Míralo, míralo Míralo a la cámara ¿Qué vas, amigo? Miralo a cara Exacto, dale Dale Ah, es que lo mato Oye, coño Ah, me matan Me matan Me matan Me matan ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué fue eso? Me matan 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 ¿Qué carajo fue eso? Una Es en serio Esto se ha mantenido Es en serio Es en serio Ni siquiera lo vi en la cara No, que bueno Nada que ver Continuará Y no continuó Obviamente Por lo mierda que fue ¿Vale? Y creo que se quedó así Porque no pienso volver a hacerlo Bueno Ay, mira Ahí está Gunda me traen a mí Bravo Pues nada Madre mía Madre mía Ay, Dios mío Qué perdido No sé No sé No sé Me da tanta vergüenza Haber visto esto Pero bueno Díganme en los comentarios Qué le pareció Qué asco de video Bueno Ahí está Ya aquí está Mi primer gameplay de Minecraft Para Los que estaban interesados Qué pena Qué vergüenza Me da de todo En fin Sin más nada Que desee Silmar FreeCarmy Se despide Sin nada más Adiós